Consumación o completud. Cuatro de bastos en el tarot. Esta es una carta alegre, de ganancia kármica. La persona se ha sacrificado y en este momento vive esa completud a través de esa alegría que representa esta carta. Siempre los bastos están relacionados con el fuego, así que da mucha energía, mucho empuje. También favorece los nuevos comienzos que se van a ver coronados por ese éxito. Aparece el símbolo de Venus que tiene que ver con el amor. El amor por cualquier emprendimiento en Aries. Aries siempre es el primer signo del Zodíaco que da ese empuje. También la persona se siente con confianza, con seguridad. Obviamente si pregunta por el amor, marca que ese amor va a traer el estímulo necesario, que las endorfinas se activan. La felicidad, también la armonía o el equilibrio y el placer. También favorece un nuevo amor. También las bodas, el matrimonio, las uniones se encuentran bendecidas con esta carta. Es una carta muy positiva que genera muchos estímulos, que va a favorecer para los movimientos. También tiene una connotación con el número 4, lo que favorece o alguna mudanza, o los cambios en el hogar, o también el retorno al hogar. Triunfante. Así que la algarabía o la alegría se vuelven presentes en esta carta. Con respecto al amor, siempre se encuentra presente el fuego, así que el amor puede darse rápidamente. La persona toma decisiones vertiginosamente, pero tiene los reflejos necesarios como para que las decisiones sean correctas. Una persona que se enamora, que toma la decisión para comenzar la relación, y la persona es la indicada. Muchas veces de una manera sorpresiva, teniendo en cuenta la implicancia de una ganancia kármica, después de mucho esfuerzo o de mucha tristeza, aflora la alegría, y la persona tiene la capacidad de vivenciarla. Al revés, siempre marca un cierto bloqueo a nivel energético con respecto a esta carta, un refreno. La persona tiene el deseo de concretar, pero todavía los tiempos no son los indicados. O la persona se siente preparada para vivenciar o el amor o cualquier emprendimiento, pero las circunstancias externas lo refrenan. La fuerza de voluntad debe ser mayor para obviamente poder vencer. El refreno de un cuatro de bastos al revés. Siembra una carta al derecho, la energía fluye libremente, y al revés pierde ese poder. De todas formas, tampoco es una carta pesada, inclusive aunque se encontrase al revés, aunque obviamente no va a ser tan positiva. Siempre es un arcano menor, si bien es un arcano menor alegre, positivo y favorable, y que favorece esa energía gracias a la connotación relacionada con el elemento fuego, va a estar supeditada al resto de las cartas para una interpretación más certera. No es como un arcano mayor que tiene un peso propio y donde es más contundente su presencia en una tirada. Así que estas son algunas características del cuatro de bastos, la consumación o la completud.